Las fans se preocupan por el estado de salud de Marco Antonio Regil. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí la información. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Angélica Palacios. Hoy tenemos información de Marco Antonio Regil. Sus fans están preocupadas. El público en general en redes sociales en este momento preguntan, cuestionan, dicen, ¿qué pasó con Marco Antonio Regil? Le quiero compartir que él subió un video en donde dice que se fue de vacaciones a Mérida. Él así lució, así su rostro delgado. Él se ve ojeroso, demacrado, a comparación como veíamos a un Marco Antonio Regil antes. Mire, un rostro totalmente distinto. Hoy las fans se cuestionan, ¿qué pasó con Marco Antonio Regil? Le quiero compartir que Marco Antonio Regil tiene 53 años de edad. Este conductor, que ahora también lo están proponiendo como conductores de la academia el próximo 2024, es vegano desde hace más de 15 años. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no consume producto animal ni sus derivados como leche, huevo y queso. Entonces, el público está preguntando, oye, Marco Antonio Regil necesita comer bien. ¿Por qué? Porque queda claro que se ha visto desmejorado. Y el público, al poner esta alerta, pues evidentemente todos comenzaron a preguntar, ¿dónde quedó ese Marco Antonio Regil que lo veíamos en Atínale al Precio? Era su gran proyecto, ¿lo recuerda? Mire. Y también recién cuando llegó a Televisión Azteca en Escape Perfecto, lo veíamos totalmente distinto. ¿Cómo? Pues lo veíamos en positivo, lo veíamos saludable. Hoy la especulación de Marco Antonio Regil que pasó con su salud está a la orden del día. ¿Se nota un cambio contundente? Sí. ¿Un cambio radical? Sí. Desde hace 15 años que dice que no come carne. Y entonces el público cuestiona que le hace falta comer mejor porque ya no es ni la sombra de lo que era Marco Antonio Regil. ¿Usted qué opine? Opina. Mire, opine. Gracias por estar aquí y por compartir y comentar. Karina Rosas escribe. Gracias, Karina. Es claro que ya tiene sus añitos y le cayeron encima, pero sí tiene que ver por su estilo de vida. Bueno, 53 años. A ver, vamos a ver hombres de 53 años cómo se miran. Y yo me quedé pensando, ¿quién más tiene 53 en este momento? Pues Luis Miguel tiene 53 años de edad. ¿Cómo luce Luis Miguel el sol? Bueno, pues también el tiempo pasa. El tiempo pasa y él también se sometió a un régimen alimenticio porque ya hasta su oficina negó que se haya operado el estómago, que se haya hecho algún arreglito para lucir más delgado. Y evidentemente los señores de 53 años así están luciendo. No sé exactamente esta fotografía de cuándo es, pero son de varios ayeres. Y refleja Luis Miguel en esta fotografía que está delgado, no está así de delgado. Pero de todas maneras, se luce bien. Ahora, lo de Marco Antonio Regil, pues si lleva 15 años con este tratamiento, bueno, no es tratamiento, estilo de vida, de cómo alimentarte, pues ha cambiado absolutamente todo. Pero también su aspecto físico, se ve muy delgado, ojeroso, se ve cansado, nada que ver con este Marco Antonio Regil que usted ve a su izquierda en donde lucía saludable. Y luego pensé, ¿quién más tiene 53 y podemos ver cómo se ven los señores de 53? Pues me encontré esta fotografía de Bobby Larios. Bobby Larios se ve muy bien. Mire, 53 años y le cayeron a todo dar. ¿Usted qué opina? Marco Antonio Regil tiene 53 años y este es su aspecto. Y no es que los esté comparando, son tres señores que tienen carreras distintas, ¿eh? Y Luis Miguel, con sus 53 años, él también así luce y lo vemos en sus conciertos. ¿Usted qué opina? Suelte su comentario, lo estoy leyendo en este momento en vivo. Gracias por acompañarme. Escribe Natalí Cuervo. Creo que ya exageró con su peso, ya no se ve saludable. Y a mí en lo particular me gustaba más cómo se veía Marco Antonio Regil así. ¿Sí o no? ¿Qué opina usted? Este escribe Isabel Macrus. Marco tiene un problema muy severo de soledad y de alimentación. Eso es lo que pienso, Angélica. Saludos desde Morelia. Bueno, recordemos que Marco también nos compartió el deceso de su mami, que también creo que eso afecta. Y él incluso subió una fotografía, a ver, mi equipo de trabajo ya me lo está en este momento compartiendo, una fotografía de Marco Regil con su mamá. Y él compartió los últimos momentos de su mami. Ahí lo estamos mirando. Y claro, por supuesto, él era muy cercano a su mamá y queda claro que, pues tal vez tienes razón, el tema de la soledad, el tema de la depresión. No sé si él en este momento esté pasando por alguna depresión. Ahora, se acordará que Marco Regil también se le veía relacionado con Ingrid Coronado, que decían que eran novios y que Marco no lo había negado, pero Ingrid dejó muy claro que eran muy buenos amigos, pero que no tenía ninguna relación sentimental. Ahí todavía se veía mejor, ¿cierto o no? ¿Qué opina usted? Escribe Claudia Lagu 2020. Hoy en día todos los famosos que pierden peso se ven demacrados y enfermos, pierden músculo. Y es que todo parece indicar que los que pierden músculo es porque no hacen ejercicio. ¿Qué opina? Teresita de Jesús Torres Alonso. Es un ciclo alimenticio y no pueden dejar de comer carne. Su proteína no la encuentran en nada. Aparte es depresión. Sus hijos se ven muy tristes. Pero Marco no tiene hijos, ¿no? ¿No tiene hijos? SMB48. No será joven para siempre, no inventen. Ustedes medios son muy amarillistas. No nos generalice. Simplemente estoy compartiendo que el público en general se preocupó por Marco Antonio Regil. Y cómo no, o sea, verlo en estas condiciones, no sabemos si está enfermo o no, no lo sabemos. Pero queda claro que, pues, el bajar de peso en exceso, creo que tienen que verlo directamente con un médico. No nada más así de, ay, ahorita bajo de peso y ya. Cristina Benítez, a Regil se le fue lo guapo. Sí, la verdad era muy guapo. Hoy el gusto se rompe en géneros. Pero vamos a ver qué dice la gente. Teresita escribe, ojo, se ven tristes. Debe ser de... Ay, no, Teresita, no creo que lo que me estás escribiendo. Escribe por acá, Flor Mesa. Una persona después de los 40 necesitan nutrientes, vitaminas y minerales. Claro está. Y si no los tienes, pues, obviamente, se te ve mermada la salud. Sol, ¿cómo estás, Sol? La verdad, ya son muchos años con ese régimen alimentario. A él le pegó mucho el sucesor de su mamá emocionalmente. El sucesor o el deceso, ¿no? Si se ve así como... Sí, se ve así como enfermo. Sí, les digo, creo que el haber perdido a su mamá, eso, pues, también le pegó muchísimo. Creo que lleva... No lo sé públicamente, no sabemos si tenga pareja. En el momento que se le vio relacionado con Ingrid Coronado, ella lo desmintió. De hecho, comentó que tiene un nuevo novio. Y esta es la verdadera cara de Marco Regil hoy, 2023, y que hace unos días lo compartió y lo comentó así. Les dejo este video. Gracias a todos por sumarse a mi canal, Multimedia 7, Angélica Palacios Real. Suéltalo aquí, comunicamos emociones. Gracias a todos por conectarse, que yo regreso con otro video y más información del mundo del espectáculo. Gracias a todos por su preferencia. Regreso en instantes. Usted suscríbase y toque la campanita, porque, ¿qué crees? Es gratis. Regreso. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia 7 Comunicamos emociones. Multimedia 7 7 Comunicamos emociones. Multimedia 7 Alt D Multimedia 7 ím Gracias.